Seguimos en Enlace Deportivo y en este bloque vamos a hablar de la Teletón, sin duda Feorela de Voto, una Teletón deportiva la que se vivió en nuestro país el fin de semana. De contra deportiva, Mariano, los amantes del deporte tuvieron la oportunidad, pues aparte de hacer lo que más les gusta para colaborar de esta manera con los niños de San Juan de Dio, se realizó la primera carrera 8K. Feorela de Voto debió participar, pero no lo hizo. Porque el deporte también es solidaridad, por primera vez en la historia de la Teletón se logró correr la primera Maratón 8K, que consistía en un recorrido desde el inicio de la vía expresa en Barranco. La emoción en los participantes era grande, ellos se reunieron desde tempranas horas de la mañana. La oportunidad de colaborar haciendo lo que más les gusta a los aficionados del deporte. Quienes se hicieron presentes en la carrera fue el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Francisco Bosa, y la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que llevó acompañada de una singular batucada. Durante el trayecto, los participantes continuaron con el entusiasmo. Un mar de gente vistiendo polos blancos en toda la vía expresa llamaba la atención de los espectadores. El recibimiento fue en el Estadio Nacional. Los participantes tuvieron la oportunidad de ingresar al Coloso Nacional y ser recibido por las autoridades y el público asistente. Lo hacemos por los niños del Perú. Lo importante es poder mostrar la solidaridad y ayudar al prójimo siempre. Por supuesto que sí, a nosotros también alguna vez nos ayudaron. Ahora tenemos que colaborar con los que vienen adelante. ¿Qué experiencia poder correr en esta primera carrera en favor al atletón? Mira, es una experiencia muy importante porque se une por primera vez el IPD, gente que te imaginas esto le da mayor importancia en cosas buenas como es el deporte. Además, no podemos ser tan indiferentes porque de alguna u otra manera todos pasamos por tener alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando llegas a una tercera edad, quiera o no, también usas bastón, también usas una silla, ¿no? Entonces, ¿por qué ser indiferentes? La diferencia es que unos obtenemos la discapacidad desde temprana edad, otros a mediano y como el destino así, o sea, no podemos ser indiferentes, somos tan iguales. Relajados, exhaustos. Yo sí salí por Aramburú para llegar acá, darle la bienvenida a la gente, pero muy contento porque la gente, la acogida de gente de discapacidad, adulto mayor, familias, niños, todos se han sumado, artistas, la alcaldesa de Lima, el alcalde de San Borja, del RIMAC, actores, la verdad y las gracias al apoyo de ustedes que le han dado la cobertura necesaria, correspondiente para que esto sea un éxito de todos los planos por los niños que más necesitan, que son de la clínica San Juan de Dios, ¿no? Qué importante, ¿no? El que la gente, no necesariamente gente que más tiene, pueda colaborar de cierta manera y los amantes de deporte pues hayan tenido esta opción. Nos han dado esa oportunidad de colaborar este año, ha sido nuestra primera experiencia, ha sido en bastante poco tiempo que se ha organizado esto y ojalá nos sigan dando la oportunidad de poder sumarnos, que con actividades deportivas nos celebricemos con, en verdad, niños, el logo era corremos por la Teletón, corramos por los niños que no pueden correr, como decía el padre Isidro, que están, necesitan ese apoyo de todos nosotros. Y esperemos que el próximo año ya sea una costumbre la carrera 8K de la Teletón. Yo mediante nos dieron la oportunidad, nos hemos sumado como gobierno para el apoyo de la política de hacer deporte y qué más, qué mejor oportunidad de ayudar con un fin de solidaridad y que esto es un éxito de todos los peruanos. Esta fue sin duda alguna la mejor manera que encontraron de colaborar los amantes del deporte en esta primera maratón 8K que esperamos se haga toda una tradición en la Teletón.